Si era mi costumbre intento pasarte de largo Por temor a que mi piel recuerde Que murió en tus brazos La fe se me escapó conmigo Tendieron rumbo mis zapatos En la deriva de tensión Imaginando todo lo que no pasa hoy Y ella lo sabe Y no dice nada Ella lo sabe Tras de tu recuerdo un día Se me estuvo el altar Y ella no viene como tú No sigue el tiempo como tú Es mi cumpleaño Tienes que no hagan esperar Es nada de la mar Ella lo sabe como tú Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada. Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada. Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada. Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada. Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada. Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada. Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada. Tú, por quien te muestra como tú, me mira y sabes que tal vez no habrá sabiduría nada.